La homeopatía no es más efectiva que un placebo. Hola amigos, bienvenidos a Neohumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. Un nuevo estudio revela que dicha práctica no resulta ser más eficaz que un placebo. La investigación llevada a cabo por el Consejo de Investigación de Medicina y Salud de Australia ha alertado a la gente que la elige las razones por las cuales podría ponerse en riesgo su salud si rechazan o retrasan los tratamientos tradicionales. El informe evalúa la efectividad de la homeopatía para tratar condiciones de salud en 225 casos desde 1997. Cada uno fue calificado por los miembros del equipo de 1 muy fuerte a 4 muy débil para de esa forma determinar la fiabilidad de la investigación. El principio fundador de esa área es, lo semejante cura lo semejante y sostiene la hipótesis de que una enfermedad puede ser subsanada si se diluye en grandes cantidades de agua o alcohol, la sustancia que produce los mismos síntomas que afectan al paciente. Si se hace adecuadamente, los homeópatas creen que esto desencadenará un proceso de curación. A pesar de que hay estudios que sostienen que la homeopatía es efectiva, la calidad de estos es baja porque tienen pocos participantes, un diseño pobre y una conducta destinada a llegar a resultados que demuestren su capacidad para la curación. Uno de los miembros del equipo australiano, el profesor Warwick Anderson, expresó que la gente que está considerando utilizar medicina alternativa primero debe obtener el asesoramiento de un profesional registrado y mientras tanto debe continuar con los tratamientos prescritos. Y sostuvo que quienes practican la medicina deben recomendar los tratamientos y las terapias basadas en la mejor evidencia disponible hasta el momento. Finalmente, los expertos recomiendan no confiar en la homeopatía como un sustituto de los médicos efectivos ya probados. ¿Y ustedes? ¿Les gusta la homeopatía? Déjanos sus comentarios. Recuerden que tenemos nuevos videos los lunes, miércoles y viernes. No olvides compartirnos, darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en las redes sociales dando clic aquí o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso.